El ángel del Señor le anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Y el verbo se hizo carne y vivió entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Rogad por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Oremos. Infundid, Señor, vuestra gracia en nuestras almas, para que, pues hemos creído la encarnación de vuestro Hijo y Señor nuestro Jesucristo, anunciada por el ángel. Por los merecimientos de su pasión y muerte, alcancemos la gloria de la resurrección. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.